¡Muy buenas amigos! Hoy me encuentro en la meseta de Quejigales, en la Sierra de las Nieves. Mi destino de hoy será llegar a Puerto Pilones. Para ello cogeré el sendero Quejigales-Torresilla. Así que, si no os queréis perder esta espectacular ruta invernal, ¡acompañadme! ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, sigo subiendo por la Cañada del Cuerno. Mirad qué estampa. La nieve que arropa a este pinzapar espectacular. Y ahora se me está uniendo la niebla. Mejor estampa. Mejor estampa. Invernal imposible. Mejor estampa. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya espectáculo de la naturaleza! disfrutar de estos momentos es algo único. Bueno, ya me voy acercando al puerto de los Pelones, ahora ve el aire, sopla, mucho, más fuerte, pero ya queda poco para llegar al puerto, así que venga, un último esfuerzo, esta pequeña subida y ya llego hasta el puerto, luego iré al refugio de los pastores y visitaré. Llegaré los pinzapos de altas montañas y ahí acabaré la ruta y me volveré. Venga, vamos a por el último tramo. ¡Muerto de los pilones! ¡Vaya temporal! Menos más que tenemos este pequeño refugio, estaré diez minutitos aquí, entraré un poquito en calor y ya voy de vuelta. ¡Madre mía! ¡Qué temporal! Bueno amigos, desde el refugio de los pastores, aquí en Puerto Pilones, finalizo esta ruta en el plan de hoy. Espero que hayáis disfrutado y disfrutados. ¿Me acordaros? Si no estáis suscritos. ¿Suscribiros? ¡Dale un like al vídeo! ¡Y os espero en la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!